Bueno, independientemente de su registro, los derechos de la obra, los derechos morales sobre la obra de autor son los que dijimos que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. ¿Cuáles son los derechos morales? Los derechos morales son los que se te otorgan por el hecho de crear. Solamente por el hecho de crear tú eres el autor de la obra. ¿Qué hay que diferenciarlo de los derechos patrimoniales? Los derechos patrimoniales son los derechos que tienes para lucrar con la obra. Y esos son los que tú puedes ceder en un contrato, puedes hacer un contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor o los puedes donar eventualmente. La ley dice que no puedes renunciar a tus derechos patrimoniales, pero definitivamente la naturaleza humana no te permite renunciar o donar los derechos morales sobre la obra porque pertenecen al autor desde el momento en que crean. Eso es, y he tenido controversias en otras conferencias, en otras pláticas, que llegan y me dicen, ah, pero que si yo, él me la vende y yo le pongo mi nombre, entonces ya es mía. Le digo, tú puedes pretender que es tuya, pero el derecho moral es de la persona que lo hizo, independientemente de si tú te la estás plagiando poniéndole el nombre, porque no es tuya. El derecho moral de cualquier obra pertenece al creador, independientemente de si decide o no lucrar con ella. Por eso es lo que se defiende en una obra. Y los derechos morales son intransferibles y no pierden vigencia nunca. La ley le confiere, ahorita vamos a ver más adelante, la temporalidad que la ley te da para que tú lucres con tu obra, que son los derechos patrimoniales que te pertenecen, y durante ciertos años tú puedes cobrar o solicitar se te pague si están utilizando tus textos o si están utilizando tu trabajo, si están utilizando tus ideas de alguna manera que tú tengas registrado. Ahora, las ideas propiamente no se registran, eso se los aclaro, son irregistrables, pero estoy hablando de ya plasmadas en un proyecto, ¿sí? Bueno, de esta forma se le reconoce primero el derecho de la paternidad a la obra, es decir, quién al que lo creó, es el padre, el padre de la obra. Ese es el derecho moral que no tiene ningún tipo de negociación ahí, no se puede, pertenece al creador. El derecho de integridad, es decir, es un derecho moral también perteneciente al creador, en virtud del cual el autor tiene derecho a oponerse en todo momento a que su obra sea mutilada o deformada, de tal manera que se afecte su mérito artístico o el honor o la reputación del autor. Es decir, tú como autor decides sobre tu obra. Tienes la paternidad, es decir, tienes el derecho de moral que se te da por el hecho de ser creador, tienes el derecho a que se mantenga la integridad de la obra, es decir, si tú como escritor no autorizas que se haga un determinado, una versión libre de la obra, tú todavía estás vivo para impedirlo, no pueden hacerla, ¿sí? Porque tú puedes considerar, puedes demandarlos, puedes decir, estás mutilando una obra mía, estás dándole un sentido que no es la natural que yo le quise dar. Crea tu obra si quieres, pero no utilices mis frases, no utilices mi título, no utilices mis textos, no mutiles mi obra, ¿no? Otro derecho que tienes es el derecho inédito o de divulgación, es decir, otra de las características, de las virtudes que te va a dar el derecho moral es que tú puedas o no hacer que se divulgue. Tú lo puedes guardar, tú eres el creador, eres el dueño de esa obra, eso no te lo puede quitar nadie. Y puedes divulgarlo o no, tú tienes el derecho a que se publique o no, ojo, si le cedes a una editorial o a alguna empresa dedicada al arte ese derecho, pues ellos podrán por el tiempo que se lo cediste, te guste o no, tú recibiste un beneficio a cambio de eso, ya no puedes decir, ya no, porque, pues, obviamente, el otro derecho, el derecho de modificación, obviamente, si es tu obra, tú puedes modificarla, y de hecho hay una versión cuando tú registras la obra en Indautog, en el formato sí te preguntan si es obra primigenia o derivada, es decir, tú puedes escribir un cuento y después decidir hacer un guión, por ejemplo, basado en tu cuento, y puedes decir, pues, es derivado, y también puede ser de un tercero, pero eso te lo preguntan y si el tercero está vivo y si requiere permiso, entonces te van a decir, bueno, si es una obra derivada del cuento de este autor, ¿ya te dio permiso? ¿Sí? ¿Ya te dieron permiso de que hicieras obra derivada? En cada caso es en específico, hay autores que son muy, muy abiertos, pero hay gente que es muy cerrada con su obra, que no permite que se le hagan muchas adecuaciones, no están muy de acuerdo. El derecho de retrato, es decir, este es otro derecho moral, en virtud del cual el autor tiene derecho a retirar su obra de circulación, si así lo desean. Tú puedes escribir un texto, un libro muy controversial, y de repente la obra te pertenece, tienes los derechos morales y dices, pues, ¿sabes qué? Pues yo no quiero ya vender este libro, ya no convivo con esa idea con la que yo convivía en el pasado. Y sí, es algo que también se ha dado, ¿eh? Hay escritores, sobre todo que en los 60 eran muy radicales de izquierda, y después decidieron ya no… Y ellos le piden a las editoriales que además ya no tienen derecho sobre esa obra, porque ya se les venció, yo ya no quiero volver a publicar esta obra, y es derecho del autor, sí, es un derecho moral. Bueno, en cuanto a los derechos patrimoniales, es decir, que son las facultades exclusivas para realizar, autorizar o prohibir a terceros la realización de cualquiera de los actos de explotación de las obras, y como a diferencia de los derechos morales, los patrimoniales sí pueden ser transferidos a terceros. del artículo 29 al 31, se te faculta, lo primero que dice que es, el 29, y esto es muy importante, los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte, 100 años más. ¿Sí? Esa es una de las reformas que logramos en este país que se nos dieran, es de las últimas reformas. 100 años, y es reciente, se le dio en el 2009, 2010 esta reforma. Este, es, tenemos, después de que tú eres dueño de tu obra patrimonial, puedes hacer cualquier y 100 años más. Tan es así que, por ejemplo, pues hay autores como, no sé, el nieto de José Clemente Orozco sigue viviendo de su obra. Este, tenemos, y siguen, y demandan, ¿eh? Y sí demandan, si no, si no, si no, si sacas un libro, tú vas muy, este, de conocimiento, muy de escolar y muy lo que tú quieras, y no les pides permiso, sí llegan y te demandan porque no tienes la autorización para la reproducción de la obra. Hay muchísimos autores, a mí me ha tocado, que luego hay que buscar a la ayuda de fulanito de tal, que ya falleció y que fue el que escribió este guión de cine o el que escribió este cuento que dejó inédito o editado, pero es de él, lo tiene registrado, y hay que, a día andamos, este, buscando a la viuda o a los herederos para que nos hagan una sesión de derechos, para que luego no exponer a la persona a que le veten, por ejemplo, cuando ya hay un capital de por medio, vas a hacer una película, algo que te va a costar, o una beca o ingresos propios, recursos, y que tienes que responder ante una institución para presentarla y luego resulta que, uy, es que el guión era derivado de una obra o no solicité a los que tenían los derechos para que me autorizaran, ¿no? Entonces, una vez que la persona, la ley dice, bueno, 100 años después de divulgada la obra, si divulgas la obra de este post-mortum, se te respetan los 100 años, obviamente ya no estás vivo para haberte dado toda la vida la autoría de la obra, la tuviste en el cajón, sí la tuviste, los morales siempre los tuviste, los patrimoniales nunca los alteraste, pero pues tú tenías el derecho a la divulgación que tiene cualquier autor, decidiste no hacerla, post-mortum, tu viuda, tus hijos, tus amigos deciden que lo van a publicar y la persona que tenga los derechos sobre tu obra, tus hijos o tu viuda o la persona que sea heredera de la obra, formalmente, son los que heredan esto de los derechos de la obra. Luego, el titular de los derechos patrimoniales, conforme a lo establecido por la ley, puede transferir los derechos patrimoniales u otorgar licencias de uso exclusivas o no exclusivas, es cuando decimos que tú como autor puedes ceder los derechos en estos contratos que ya les participé, que se llaman contratos de cesión de derechos patrimoniales de autor, es decir, los morales son tuyos, esos no los puedes ceder, no se transfieren, pertenecen al creador y son inherentes a él, por el hecho de ser el creador, que es el derecho moral. Puedes ceder los derechos de tu obra para que una editorial lucre con ella o para que se haga una obra de teatro, se esté publicando, ceder los derechos, o para un programa de televisión, para que se lleve a cabo una película, para lo que tú quieras. Pero el derecho moral quiere decir que siempre va a ser reconocido que es tuyo, independientemente de si decidiste donar los derechos por 10 pesos o por un millón de pesos. Eso no tiene nada que ver, es tuya la obra. Nada más que ellos tienen, tú te los diste por una cantidad para que ellos lucraban 5 años. Es a lo que voy. Los términos de los contratos son a 5 años. Si no dice término su contrato de cesión de derechos patrimoniales, la ley establece en su artículo 93 que el término es de 5 años. Dice, únicamente de manera excepcional se podrán hacer contratos por 15 años cuando el monto de la inversión o la naturaleza del evento, si tú estás haciendo una película que vas a durar 10 años haciéndola o no te puedo dar un contrato por 5 años y luego en 5 años después de que el productor ya invirtió y compañías y todo, se invirtió en dinero, ya no te quiero dar a ti los derechos de mi obra. Es claro que no. Tiene que ser, por la obra, el tamaño de la obra que se está haciendo. Imaginémonos que alguien decidiera hacer un parque cortasiano sobre los cuentos de Cortázar y hacer como un parque fantástico, así como un truco mágico, pero con puros conceptos de la obra de Cortázar. Obviamente, Cortázar todavía le pertenece los derechos de la obra a la familia, a los herederos y todavía no han pasado 100 años desde que murió, ni 30. Entonces, ¿qué vemos ahí? Pues tienes que solicitar hacer un, pues ir a hablar con la familia, digamos, y que te hagan un contrato de cesión de derechos patrimoniales para que tú puedas llevar a cabo este parque temático basado en los conceptos que están en las obras de Julio Cortázar. Pero no le puedes decir, oye, pero este parque temático yo voy a durar más de 10 años haciéndolo. O sea, no es magia, no es tan fantástico como su letra. Requiere un tiempo real. En ese caso, sería, por ejemplo, un caso en los de Capicalía que los contratos de cesión de derechos dada la magnitud de la obra y dada el monto de la inversión pudiera ser de los que aplican hasta los 15 años. Pero cuando se trata de una obra de teatro, cuando se trata de un asunto que requiere los 5 años, pues tú haces, estableces un contrato y si no le pusieron temporalidad a su contrato por ignorancia de la ley o lo que sea, la ley dice, a falta de término, el contrato vale por 5 años. Punto. A menos que lo justifiquen con una inversión que amedite que pueda ser por más tiempo. Entonces, estos contratos de cesión de derechos de autor, aunque se lo hagas a una editorial, la editorial puede hacer, pues, los 5 años tiene para saber si se va a vender, si siguen trabajando contigo o no. Por sí que, ellos tienen, ¿cómo se dice? Es muy particular, el trabajo con las editoriales es muy delicado, siempre tienes que ver quién es tu editor para, y ver que efectivamente sea una editorial seria que va a publicar el número de libros que te está diciendo que va a publicar, porque también debe quedarlos, eso establecido en los lineamientos de los contratos. Es muy difícil luego regular eso. Bueno, resumiendo, los derechos que tenemos sobre nuestra obra o creación se dividen en morales y patrimoniales. Los morales son inherentes al creador de la obra y por lo tanto intransferibles, al contrario de los patrimoniales que son el derecho que se tiene para lucrar con la obra y permiten que ésta se pueda ceder o transferir a cambio de una remuneración económica. Concluyendo con la idea de que la creatividad así como la intelectual autoridad de una obra representan en gran medida el desarrollo integral y equilibrado no sólo del individuo que crea sino de la relación cultural e histórica de la sociedad que representa. Es decir, la capacidad de crear enriquece al individuo a su nación a su cultura y es parte del patrimonio humanitario que dejamos a otras generaciones. Muchas gracias. ¡Gracias!